Negrito Que me pregunten a mí Que yo sabré contestarle Que yo no puedo vivir sin ti Que yo sabré contestarle Que yo no puedo vivir sin ti Negrito, negrito Tu amor le está matando Negrito de su vida Tu amor le está acabando La gente que nos critica No sabe lo que es amor No sabe lo que se siente Estando juntos los dos Por eso, negro querido No tengas ningún temor Echa pa'lante, negrito Que yo no puedo estar sin tu amor Echa pa'lante, negrito Que yo no puedo estar sin tu amor Negrito, negrito Tu amor le está matando Negrito de su vida Tu amor le está amabando Que yo no puedo estar sin tu amor Légito de su vida Légito de su vida Negrito, Negrito, tu amor la está matando, Negrito de su vida. Tu amor me está acabando.